¡Aquí, aquí, aquí! Lo que hacen los jugadores, uno aporta un poquito y dejar afuera a un grande como Chivas, todavía se siente más bonito. Yo creo que nosotros vinimos a jugar de tú a tú, tuvimos oportunidad de goles, nosotros no la concretamos, la concretaron ellos. Tuvimos una que le hicimos, nos bastó para pasar y creo que con muchos méritos estamos del otro lado. El equipo de Chelaú jugó de tú a tú, el fútbol de hoy en día no hay equipos grandes ni pequeños, hay equipos de renombre, hay equipos de tradición, que eso nunca se le va a quitar a un equipo como a Chivas, pero ya a los pequeños, los chicos, ya el que se cree más grande antes de jugar, pues es el que puede salir perdiendo. Profesor, buenas noches, José Manuel Soberanes de Canales 3 y 7 de Guatemala. Sin duda alguna es histórico esto que sucede acá en tierras mexicanas, como usted lo dice, tres equipos ya eliminados, dirigiendo usted a equipos centroamericanos. ¿A qué se debió el éxito de su equipo en este pase a la siguiente ronda? ¿Y cómo ve la siguiente ronda para el equipo Chelaú Mario Camposeco, el campeón del fútbol guatemalteco? Pues este éxito se debió a los muchachos, debieron a los muchachos, hicieron el gran esfuerzo, lo importante es que entendieron lo táctico, lo importante es que nosotros no venimos aquí a defendernos, venimos a buscar un partido, sabíamos cómo jugarle a Chivas, creo que también, aunque el resultado a nivel es haber perdido uno, pero lo más importante es que cuando se sumen las estadísticas, nosotros quedamos de primer lugar con todos los méritos. Si sacamos cuenta, estamos a seis partidos de un Mundial de Clubes, ya una vez tuve un sueño y lo logré, y puedo seguir soñando, y por qué no buscar un Mundial de Clubes, son seis partidos para que se pueda ir a ese Mundial, y no está del otro lado, pero yo creo que son momentos para disfrutar, vivirlo, esta alegría, humildemente, un pueblo como Chelaú, que como hizo usted hace poco nadie lo conocía, ahora lo ponemos en el ámbito de Conca Cap, y podemos seguir haciendo historia, no podemos quedarnos solo con eso, pero lo que viene todavía es mucho más complicado, pero no es imposible. Salir a calentar y ver esa gradería llena de guatemaltecos, eso pues le llega a uno del corazón, saber que esforzaron muchas personas, dinero, tiempo, creyeron en nosotros, y ahí está el premio. Creo que cuando uno cree y tiene fe, siempre los premios llegan, y pues hoy llegaron los premios, y ahí está, que celebren, creo que eso es el logro más grande que ha alcanzado este equipo, y esperamos que ya casi sigamos para adelante y podamos ir a ese Mundial de Clubes que tanto queremos. Bueno, vienen las malas rachas en los jugadores, y ahora te reivindicaste y anotaste un gol importante. Sí, así es esto, nunca hay que perder la fe, sé que me trajeron para esto, no me trajeron para nada más, le agradezco a los que han confiado en mí, me han tenido fe, todo eso se lo llevo a ellos, a mi familia que ha estado apoyándome desde Costa Rica, creo que eso es muy importante para mí, y espero que todo sea de aquí para más. Gracias.